Las algas antárticas son, en los sistemas costeros, probablemente los organismos más importantes y más grandes en términos de biomasa. Al ser organismos fotosintéticos, son la base de las comunidades costeras, la base de las tramas tróficas, y representan no solo alimento, sino que ellas proveen de una serie de otros servicios, por ejemplo, refugio, sirven como guardería para larvas de una serie de invertebrados, incluso peces, por lo tanto son organismos esenciales. En muchos casos ellas se denominan ingenieros ecosistémicos, porque son capaces de construir hábitat para el resto de la biota que vive ahí. Las algas antárticas son sensitivas al cambio climático debido a que ellas han estado sometidas a un proceso de adaptación al frío por muchos años, ya prácticamente más de 15 millones de años. En muchos sentidos son de los extremófilos más interesantes, porque son grandes, a diferencia de la mayoría de los extremófilos de altas temperaturas, que son muy pequeños. Estos organismos, por lo tanto, al comenzar a sentir que la temperatura empieza a aumentar, corren el riesgo de que sus adaptaciones, su capacidad de aclimatación, no les permita sobrevivir a estas condiciones. Sin embargo, ellos son organismos que viven en la Antártica bajo estas condiciones actuales, pero ellas son bastante resilientes, porque ellos provienen de una flora que vivió en temperaturas más altas. Antes de la separación de la Antártica y del resto de los continentes, muchas de las especies que se fueron a vivir ahí, a la profundidad de las aguas polares, vivían en ecosistemas que se parecen a las que hay ahora aquí en Magallanes. Son temperaturas de entre 5 y 10 grados, entonces ellas han mantenido en sus genes alguna capacidad para resistir temperaturas un poco más altas de las que tienen ahora.